si deseas apoyar este contenido de fortnite no olvides que puedes usar mi código de creador rohan play en la tienda muy buena gente les saluda rohan y estoy aquí porque ya se han activado lo que son los desafíos de la siguiente semana o sea me refiero a la semana número que han perdido 7 hace rato que no subió un vídeo de desafíos bueno entonces estuve leyendo los desafíos hace un momento y me di cuenta de que prácticamente pues el único interesante para mostrarles es este que está aquí descubre el laboratorio oculto de tony stark en la casa del lago así que pues nada vamos a ir hasta esa posición lógicamente para que la conozcan y pues revelar la posición del laboratorio pero no sin antes si les ha gustado este vídeo dejarme un fuerte like para apoyar este tipo de contenido o si no se han suscrito los invito a que se suscriban activa la campanita para que no se pierdan las notificaciones de mis futuros vídeos a ver gente la casa del lago es esta que vemos aquí esto no tiene ningún pierde es que mostrar mapa eso es un delito aquí está lo que la parte de digamos la industria stark aquí vemos el lago y a continuación pues está lo que es la casita esta no vale hemos llegado a la casita del lago bueno aquí dicen casa del lago pero yo la llamé mucho más cariñosamente en la casita del lago y el laboratorio se encuentra debajo de esta casa aquí mismo en el frente podemos ir abriendo agujeros hasta que vayamos entrando 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 está el laboratorio toma aquí lo podemos ver no tiene ningún tipo de pierde encontrar este laboratorio que está debajo de la casa del lago bueno gente siendo todo por el momento me despido y ya nos veremos en un próximo vídeo hasta una próxima chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!